Muy buenas tardes señores, espero que se encuentren bien, reciban un cordial saludo de parte de su amigazo Arturo el Pescador. Hoy nos encontramos aquí de nuevo en este lugar, venimos por las mojarritas, pero ahora queremos agarrar las mojarritas y freírlas aquí mismo donde estamos. A ver si se nos concede ese deseo de poder agarrarlas y comerlas aquí. Aquí ando con Cornelio. ¿Cómo andas Cornelio? Aquí andamos al 100, a ver cómo nos va el día de hoy. Primero Dios nos va a ir bien. Vamos a agarrar unos peces. Y al rato pues creo que viene Emerson para acá también. Y pues ahí les vamos a estar mostrando las capturas que vamos a estar teniendo y si es que tenemos la cocinita también se las vamos a estar mostrando. ¿Qué es eso Cornelio? Viene señores Cornelio, se agarró una. ¿Señala? Pero allá anda un animal señores, mero raro, en el agua. ¿Qué es Samo? Yo le vi un gran lomo como de foca. Vamos a ver qué ir a hacer. Ahorita lo agarramos. Señores, aquí viene la primera. No te vayas a ir. No me vas a dejar que hagan vergüenza. ¡Ay! Miren señores, aquí cayó una bonita. ¡Ay! Del caché te la traía. Agarrada duro. No te vayas a ir. Ahí está. Poco a poco se viene llenando la cubeta para hacer la fritada. Por ahí vienen otros amigos en camino y pues vamos a hacer una bonita fritada hoy señores. Ok señores. ¡Ay! Está de buen tamaño. Vean cómo pelea. ¡Qué bonito! Miren señores. Ahora sí, le gané. De primero me ganaba ella a mí. Me comía la lombriz, pero ahora no. Ahora yo me la madrugué a ella. ¡Qué bonita! Miren señores, chula la mojarrita. Vean. Parecen crápices. Ahí va. De grano en grano se llena el buche de la gallina, me decía mi papá. Miren señores. Miren señores. De buen tamaño la que me casé aquí. Miren. Miren qué chulada señores de mojarra. Una mojarra de buen tamaño. Ay, 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 ay. No me va a apoyar. Pero se la tragó toda canela. ¿Qué dice el es que Cornelio lo anda asustando aquí una rata? Ahí está. Dice que aquí anda una rata. Entre las piedras. Ahí no. No me da rata o ratón, pero es un ratón de enana, moj. La tragó toda. Miren señores. Así las destrabamos. Ahí está. Ok señores. Una chulada. Ya, ya para la frita ya cayó señores. Quiero decirles que ya van. ¿Dónde van? Cuatro. Miren. Ya van cuatro. Ya va a chillar el sartén. Claro que sí. Ah, miren señores. Qué chulada. De buen tamaño. Miren. Blanca. Esta es güera. Una güerita. Ya empezaron a caer las grandecitas. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos señores. Señores. Aquí viene otra. Algo de buen tamaño porque si está peleando bonita. Esto es una crap. ¿Qué es? Mira Cornelio. Miren señores. Qué mojarra la que me agarré aquí. Ay. Ya tenía ratos que no me llegaba a picar señores. Ya estaba triste. Dije yo. Estos chinitos ya se las acabaron. Dije yo. Pero no. Todavía. Andan unas que otras por ahí perdidas. Miren qué chulada. Ahí va. Qué bonitas estas grandes. Nomás es que llegan y atacan. No están ahí con cosas. Ahorita mostramos más. Esta vara estaba picando. Aquí la traigo. Esta otra también. Esta otra también. Ahora me loquearon a estas señores. Las dos varas me picaron. Al mismo tiempo picaron las dos varas. Ah. Qué chulada. Pescar cuando está picando. Ah. Es una chulada señores. Ahí está. Por ahí viene ya. Emerson. Y Tato. Ahorita se va a completar la alegría señores. Ahorita vamos a hacer la cocina. Con estas mojarritas que acaban de salir aquí. Y con este frío. Quiero decirles que está haciendo un frío. Algo bárbaro aquí. Pero eso no nos detiene nosotros. Nosotros somos pescadores de invierno y de verano. De calor y de frío. Miren. Y aquí la dejo puesta. Y aquí la dejo puesta. Mientras que estoy pescando con la otra. Bueno. Esto lo pueden hacer. Quiero aclararles. Y a tipo consejo. Se los voy a decir. Para los que. Van empezando con la pesca. Cuando agarren su licencia. Tienen que agarrarla para dos varas. Porque si solamente la agarran para una vara. No pueden pescar con dos varas. Porque se van a meter en problemas. Consejo que les doy. Curvella, Cornelio, allí. No me está echando mentiras, eh. El driver me la quitó. A mí se me hace que echándome mentiras está. Fíjate. No, hombre. Me hizo retorcer el pescuezo para grabarlo para allá. Y que eran puras mentiras, eran. Miren, señores. Mi vara la dejé aquí. Y miren lo que me agarré aquí, señores. Miren este pescado tan bonito. Pero miren qué bonito este pescado. Es negrito. Miren. Yo no sé cómo se llama. Si alguien sabe cómo se llama. Comenten allí. Miren. Está bien chulo. Miren. Ay, Dios, esto va a ser una buena carna para el stripe. Miren. Pero como no andamos en busca de rayados. Ahora lo vamos a dejar. Miren qué chiquitillo. No me caben en la palma a la mano. Cómo se ve. Miren. Chiquitito. Parece guapotito. Vámonos. Miren, señores. Qué guiñada le pegaron a esta vara, señores. Wow. ¿Qué será? Vamos a ver. Miren qué bonito pelea. Miren, señores. Miren qué mojarra. Qué mojarra el que estaba trabada. ¿Ves? ¿Se recuerdan la vara que les dije que iba a poner allí? Miren. Miren qué mojarrón el que se pegó, ¿eh? Una chulada, señores. Uuuh. Ay. Ahora sí me estoy divirtiendo, señores. Una chulada. La vamos a poner donde mismo. Ah. On the middle. Miren. Allí. Allí la vamos a poner. Y. Vamos a ponerla bien, bien. Porque no queremos que se la lleve. La va a llevar un striper. Porque quiero decirles que. Hay un ratito. Cornelio dice que él vio un striper grandote que se atravesó allí. Yo le voy a creer. Le voy a decir que está bien. Ah. Pero no sé a qué se verá. Se va a andar uno por allí. Y se va a querer llevar mi vara. Una vara, póngale un striper grandoteo. Aquí llegó Emo y llegó Tato. La gallina negra llegó. Un esfuerzo. ¿Qué le pareció la caminada? ¿Eh? Con él y fue el malo. ¿Eh? Bueno, es que sí. Para que estás el frío un ahorita. ¿Verdad que sí? No, pues. Vénganse aquí. Acomodémonos aquí. Que aquí vamos a agarrar mojarritas ahorita. Y ahorita hacemos la cocina. Vamos a ver si queremos. Vengan a aguacharlos que hemos agarrado. Uy, sí está bonita. Ahí está la cubeta, miren. Sí, la verdad. Y ahora es como me hizo lavar una ahí. Me la saqué. Está buena. Miren. Miren. Vamos a chillar en el sartén. Ahí ya van a ver. Ya van a ver. No, así está buena. ¿Aquí está bonita? ¿Eh? Pero ya cabe en el sartén. ¡Ay! Una vez con lechuga viene. ¿Qué hay señores? Cayó otra más. Ahí está. Yo también la dejo ir para el sartén. Miren. Esa ya está queriendo ponerse tilinque otra vez la cuerda. Bien. Vamos a ver. Entrele con todos los poderes. La primera. Sí. Pero viene con lechuga, creo yo. Mira, Cornelio. Miren, señores. Otra más. Esta es la mojarrita más de buen tamaño. Va a chillar la cazuela al ratito. Esta sí se la tragó hasta el tope, señores. Ay, ay, ay. Vamos a tener que destrozarla toda para poder sacarle el anzuelo. Ahí está, señores. Aquí, miren, sentadito. Miren, me las estoy agarrando. Sentadito. Ahí está, miren. De buen tamaño las que estoy sacando, eh. Una chulada. Una belleza, señores. Hombre, cuando están activas. Es una chulada venir a pescar con estas mojarritas. Una belleza. Vamos a ponerle una lombricita más para que no digan que somos tacaños para ponerle la carnada. Ahí les va un buen bocado ahorita. Miren, así pongo yo la lombricita, eh. Que queden volando las puntitas. Y eso es lo que les encanta a todo tipo de pescado. Algo que se esté meneando. Y la tiramos hacia allí, miren. Algo lejitos, eh. Y ahorita ya van a ver. Ahorita calle, señores. Aquí traemos otra. Ven para acá, chiquita peleonera. ¡Ah! ¡Hombre! ¡Qué grandotota están! Mira, primo. Mira, Cornelio. ¿Eres qué animalón? Ahí te las dejé yo amarrar. Es chulada, señores. Miren qué tamaño. Esta sí está bien bonita, eh. Es que es el logopoto. Oh, se reventó. Bueno. Ahí la echamos. Ahorita vamos a ver a quién le sale en el sartén, el anzuelo. Cornelio no se me queda atrás. El pescador no se queda atrás, compadre. ¿Vere? Otra de buen tamaño también que trae Cornelio. Y un sanzuelo, miren, cerrado que trae ese. A ver, se le acaba de ir una ahorita. Ahorita caen, señores. Miren, señores. En esta varita que siempre pongo aquí. Ah, no me ha defraudado. ¡Ah! Y una de buen tamaño. Mira, Cornelio. Mira. ¡Qué mojarra! Miren, señores. ¡Qué mojarra la que ha caído aquí! Ya me voy porque aquí ya tiene barrito Arturo el pescador. ¡Ah! Estrabala, pues, voy a cocinar yo. ¡Qué chula! ¡Mala ella con esa! ¿Cómo ya? Estrabala ahí. Ahí están, señores. Miren. Ahí las estamos ya limpiando. Quitando las escamas. Miren. Vamos, que no vayan a ir a escamas. Y va a chillar el sartén ahorita. Ahí están. Ahora. Ay, 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 ay. Ya casi me están pelas. Cuchillo en la mano, eh. Peligroso esto, señores. Por un poquito y me meto el cuchillo en el dedo. Se dice que estaban peligrosos. ¿Eh? Es Cornelio que hay un cuchillo mero peligroso allí. Yo creo que me lo metí en el dedo porque ya me está ardiendo ya. Ahí están, señores. Miren, así se limpian las mojarritas. Miren. Bien aseaditas, ven. Nada de lodo. Miren. Y ahí quedó. Y. Ay, miren. Sí, sí me pullé ahí con el cuchillo, ven. Ahí viene la sangre, miren. Ay, ay, ay. Vamos a limpiarla. ¿Traes una? ¿Tato? Sí, Cornelio, trae una ahí. Ahí está, señores. Miren, así quedó, ven. Ya bien lavadita. Bien, señores. Aquí le estamos echando el convimento. Estamos preparándolas, ya las limpiamos. Ahora, vamos a combimentarlas. Vamos a dejar que el aceite esté bien caliente. Para dejarlas caer. Y pues. Qué chile el sartén, señores. Vamos a testear si ya está listo. Oigan nomás, señores. Oigan nomás. Miren. Observen. Miren, señores. Miren. Ah, qué chile el sartén. Miren, señores. Qué chulada. Qué hombre. Miren, señores. Una belleza. Faltan todas esas todavía. Ahorita les mostramos cómo van a quedar de doraditas. Ajá. Miren nomás, señores. La que vemos se agarró aquí ahorita. Su primera de vemos, señores. La mamá de todas. Aquí traemos la mera mera. Ah, miren, señores. Qué chula de mojar. Ay, ay. Viene del puro labiecito. El gusto va a tener tenerla en el aire. Qué chulada de mojarra. ¿Ven? ¿Ven, señores? No más. El tamaño de la palma de la mano. Una chulada. ¿Ven cómo van quedando las mojarras? ¿Ven, señores? Una chulada. Miren. ¿Ven cómo huele de rico? Más lo que hay es nuestro... Turo, un bueno, un grande, ¿ves? ¿Ah? Lormítete por estar de... Sí. Tú lo que ha de más pesado es así. Y ahora estamos sentando para llevarle a la familia. Porque se quedaron esperanzados que nosotros les íbamos a llevar pescadita. ¡Dolcero el primo, señores! Miren. Ay, esa cita buena, primo. Miren, miren. Qué chulada. Parece crappy, va. Era, era. Una chulada, miren, señores. ¿De una cuarta? Sí. De una cuarta está ese sunfish. Una chulada, primo. Hombre, miren, señores. De sogado cabe en el sartén. Tan grandísima, ¿verdad? Mira. Toda la mano. La palma de la mano. Más de la palma de la mano. No tengo tan chiquita la mano. Sí. Miren. Una chulada. Ya empezaron a picar. ¿Te la llevo para allá? Sí. Esos no son bluegibos. Ah, para estilo ecropi. Mira, ya se fue otra emo, señor. ¿Otra emo? Ajá, miren, señores. ¡Otra emo! Hombre, hoy se me traen locos de allá para acá y aquí para allá. Y todavía cocinando. Allá arriba ponerte grabando. Yo creo que voy a poner la cámara fija mejor para que los empiece a grabar a todos. No, hombre. No, hombre. Que los trago todos. Miren, señores, cómo quedaron estas. Observen. Ya, ya, ya va a estar la otra atandada. Y a calentar las tortillas y a darle. Una chulada. Hoy sí nos estamos divirtiendo. Ok, señores. Observen cómo quedó. Así quedó este platito. Miren. Mira, primo. Miren. Chulada. ¡Qué chulada! ¿Vemos? Yo, el que traía más hambre. Lo llevamos. Bien doraditas quedaron. Miren. Échosela. Échosela. Miren, señores. Oigan, señores. ¿Cómo truena eso? Miren, señores. ¡Qué chulada! Miren, señores. Miren. Sí les digo, si andan buscando un chef por ahí, contrátanos, se llama Arturo, el pescador. ¡Jijiji! Y la hace de chef y es bueno para cocinar los pescaditos. Bien doraditos. Gracias, Ponelli. Gracias. Gracias por esas porras. Y ahora sí, señores. Voy yo también a saborearme mi pescadito. Miren. Miren cómo quedaron. Miren. Aquí se va con todo. Miren. ¡Qué chulada! ¿Eh? ¿Eh? ¡Nombre, señores! ¡Oigan! ¡Mmm! ¡Tú lo vengan a las espinas, más! Bueno, pero... ¡Mmm! ¡A chulada, señores! ¡Ah! ¡Qué delicia! Y aquí está la tortilleta. Compartan el video, suscríbanse. Denle like. Y hasta aquí vamos a dejarlo, porque vamos a comer, porque la noche ya se nos entró. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima.